Día 14, EJERZAMOS NUESTRA AUTORIDAD Mateo 28 nos dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra El origen de toda autoridad es Dios Y Él se la dio al hombre cuando dijo Los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Cuando Adán y Eva dejaron entrar el pecado Fueron expulsados de la presencia de Dios Y perdieron inmediatamente esa autoridad Satanás arrebató esa autoridad Por eso hizo gala de ella en el momento de la tentación de Jesús Cuando Satanás le mostró todos los reinos de la tierra y dijo A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy El diablo le estaba arrebatando la autoridad al hombre Una lección importante es que nuestro pecado Puede asignarle autoridad legal al diablo Mientras que nuestra santidad lo despoja totalmente Y establece la autoridad de Dios Después de la cruz del Calvario Jesús le dijo a sus discípulos Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Estaba declarando que él, como hombre Había tomado la autoridad que Adán había perdido Jesucristo había logrado recuperar la autoridad original Que la raza humana tenía Y ahora esa autoridad estaba en sus manos Entonces dijo Vayan y hagan discípulos Lo que significa que la iglesia Desde ahora en adelante se movería Cuando está predicando, cuando está ministrando Y en todo tiempo Bajo el manto de autoridad Que él recibió Y que él puso en nuestras manos Es la iglesia la que hoy tiene Toda la autoridad y toda la potestad Y la que puede establecer esa autoridad En nuestras ciudades En nuestras familias En nuestras comunidades Hagamos una oración Padre Hoy como iglesia decidimos Que no aceptamos más El principado de las tinieblas Entre nosotros Lo despojamos de argumentos Lo despojamos de autoridad concedida Invocamos al Espíritu Santo Y consagramos la ciudad A la autoridad de Jesucristo Todo esto te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén